Para estar conmigo, pero que te has perdido Y no pasando frío, pero que te has perdido La noche y la noche, para estar conmigo Pero que te has perdido, tanto fuego Y no pasando frío, pero que te has perdido La noche me sentí romántica, no sé Tu flaquete es tan bella o tu cabeza tan, tan prominente Romántica, sintiéndome como ciudadana Y hasta llegar a imaginar que tu cabeza sobre mi alma De lo que te has perdido, la noche y la noche Por estar conmigo, pero que te has perdido Y no pasando fuego y no pasando frío De lo que te has perdido, la noche y la noche Por estar conmigo, pero que te has perdido Ella contando coro y doble, pasando frío Romántica La noche y la noche y la noche y la noche No sé, en la cosa rarísima O el hecho de un extrañado recalcando Por estar conmigo, pero que te has perdido La noche y la noche y la noche, que tu cabeza sobre mi alma De lo que te has perdido, la noche y la noche De lo que te has perdido la noche, la noche va a estar conmigo De lo que te has perdido, hijo, tanto juego y no ha salido el río De lo que te has perdido, hijo, tanto juego y no ha salido el río De lo que te has perdido, hijo, tanto juego y no la cambia La noche me sentí romántica, no sé, no sé, de la sonda del cuarto Fue el disco de Roberto Carlos y Llamas principal, mintiéndome Como si volara Mi astraña con inmovilada de mí Tu padre saso de mi alma De lo que te has perdido Por no estar conmigo De lo que te has perdido Yo con tanto fuerte Yo con tanto fuego 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 Pasando el frío ¡Suscríbete al canal!